3, 2, 1, y en la clase fuerte de la familia, la victoria y la victoria. Damos un poquito de más felicidad a los niños. Y tenemos un cienfín de actividades. Ciudadano victorense, tengo un lugar de esparcimiento y que no la podamos pasar padre y en familia. ¿Por qué? ¡Los días! ¡Los días!